En Asunción, Paraguay, inició la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Los ejes de este encuentro de la OEA son la integración y la seguridad para el desarrollo sostenible de la región, y las preocupaciones están centradas en la situación política y de derechos humanos en Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta es la última Asamblea General que lidera como secretario general el ex canciller uruguayo Luis Almagro. También será este el primer cónclave anual sin la presencia formal de Nicaragua, que completó su salida en noviembre de 2023. A pesar de la ausencia de Nicaragua, la OEA no ha cesado de advertir sobre la delicada situación del país, que será analizada por el plenario para emitir una declaración al respecto. El proyecto de resolución sobre Nicaragua demanda al régimen orteguista el fin de la impunidad y la liberación de todos los presos políticos. Desde el 18 de junio, el documento ya fue aprobado por unanimidad del Consejo Permanente de la OEA. En paralelo a la Asamblea General de la OEA, se realizan varios eventos convocados por diferentes ONGs de la región. Durante uno de estos eventos, titulado Represión Transnacional en la Región, el caso de Nicaragua, los nicaragüenses en el exilio denunciaron que siguen sufriendo la represión de la dictadura orteguista para silenciarles. Entre los actos de represión, denunciaron el hostigamiento policial y encarcelamiento de familiares, espionaje en los países donde residen, amenazas, negativa de pasaportes, desaparición de sus registros y denuncias ante la Interpol. En el evento participó el subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Enrique Roig. También la integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas, Ángela Buitrago. El defensor del colectivo Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce. Y el investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo, Enrique Saenz. El funcionario estadounidense confirmó que los esfuerzos del régimen de Ortega Murillo por perseguir a personas, reprimir la disidencia y violar derechos humanos fundamentales va más allá de las fronteras de Nicaragua. Ángela Buitrago reiteró que el grupo de expertos de la ONU sigue ampliando las graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses, incluyendo las nuevas modalidades represivas. También desde Paraguay, el principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, calificó como lamentable la decisión del régimen orteguista de abrir relaciones diplomáticas con el gobierno de facto de los talibanes en Afganistán. Típico, pero lamentable, señaló el secretario adjunto de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Daniel Ortega designó a su embajador en China, Michael Campbell, como el representante concurrente para Afganistán. Así, Ortega convirtió a Nicaragua en el primer país del continente americano y el segundo a nivel mundial después de China en nombrar un embajador ante el gobierno talibán que regresó al poder en agosto de 2021 tras la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados. En Nueva York, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Además, deberá pagar una multa de 8 millones de dólares. Sin embargo, el exmandatario se libró de la cadena perpetua que solicitaba la fiscalía. Decenas de hondureños escucharon la sentencia afuera de los juzgados. Hernández, de 55 años, permanece en una cárcel de Brooklyn, pero dentro de 120 días, la justicia estadounidense decidirá en qué penal cumplirá su condena.